Creo que lo que más nos importa es que el jurado haya reconocido nuestro trabajo. Haber estado entre los primeros puestos para nosotros es un orgullo, ¿no? Estamos muy felices por eso. Es como una forma de reconocer todo nuestro esfuerzo, todo el tiempo que le hemos puesto y sinceramente es impresionante. Estamos muy, muy felices. Creo que cuando uno trabaja en equipo tiene distintas opiniones, ¿no? Es como que sobre un mismo tema tenemos distintas perspectivas, entonces eso también nos ayuda a tener una idea más global del tema. Saber cuáles son los defectos que uno puede tener, cuáles son las fallas y ya la otra persona también te ayuda, ¿no? Corregir esos aspectos. Y muchas veces, aunque sea doloroso, ayuda a que, bueno, esté por encima de la objetividad antes que el ego, ¿no? Y eso te ayudaba a poner los pies en la tierra. Súper feliz, ¿no? Y orgullosa un tanto. En un comienzo estaba medio preocupada. Hasta el final estaba preocupada porque sus propuestas para mí fueron súper innovadoras, súper buenas. Incluso yo, que no conozco mucho de su área, estaba aprendiendo así. Y en algún momento cuando pregunté si tenía que tener la aplicación, a mi tutor me dijo, no, solo es la idea, pero puedes hacerla por si acaso. Y de ahí empecé a hacerlo. A un comienzo no sabía sinceramente nada de eso. Y empecé a ver videos de internet, de YouTube, de cómo se hacía. Y poco a poco fui diseñándolo. Más que todo lo que me trató fue el diseño. Y en la programación, sí, pasé unos cursos en mi iglesia. Justo lanzaron ese viernes un concurso de cómo programar aplicaciones para tu celular. Yo estaba feliz aprendiendo eso. Todas las materias, cualquier aspecto de la vida que se considere, siempre va a estar ligado a normas, a reglas. Y, bueno, nuestra propuesta ha partido justamente de ello, ¿no? Y, bueno, al menos en nuestra universidad, estas áreas no son muy abordadas a fondo. Entonces, también eso ha suponido un reto para nosotros empezar a desarrollar, a indagar más en este tema. Creo que nos gustaría a ambos ser como el primer punto, el punto de partida para que en nuestra universidad también se lleguen a tocar más de estos temas. Nos gustaría poder ayudar, poder hacer nuestro programa de arena, aunque sea eso es lo que más quisiéramos. Jorge Alba y Romina Cáceres con el ensayo Reformas para la prevención de ilícitos en el mercado de valores. Finalmente, el primer lugar de la tercera versión del concurso de ensayos académicos denominado Dale Valor a tus Ideas es para Dayana Cáceres. Trabajar es forzarse en una idea que uno tenga, tratar de desarrollarla al máximo. Y lo siguiente es confiar en tu trabajo, ¿no? Si tú sabes que te has preparado, que has estudiado para ello, ¿por qué no confiar en eso? Una idea pequeñita puede cambiar lo que es el mundo o la vida de una persona. Y aquí lo que, mi idea que parecía algo simple, pequeñita, fue la que me llevó a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces, crean más en sus ideas y que innoven prácticamente lo que es el mercado de valores o la bolsa de valores, porque prácticamente nosotros somos los presentes y los futuros innovadores de este mercado. ¡Suscríbete al canal!